Pasa, estoy gordito, ¿eh? En este día especial quiero saludar a todos los hinchas del más grande, el hincha de River, que tantas alegrías y alegrías nos han dado en tantos años, gracias, gracias, porque River es lo más grande, porque River es lo más lindo, porque ser de River es tener identidad, ser de River es eso que traemos desde la cuna, ser de River es tener las alegrías más grandes de nuestra vida, solo los que somos hinchas, fanáticos de este club sabemos lo que significa River en nuestras vidas, por eso quiero saludarlos a todos, mandarles un abrazo grande, agradecerles por su apoyo incondicional en mi canal en cada vez que uno grita un gol, saber que estamos juntos, unidos, de una forma u otra porque esto es River, porque esto es esta familia tan hermosa que de a poco hemos ido construyendo en mi canal de YouTube, en las redes sociales, en la cancha, en el monumental, alentando a River que lindo poder festejarlo, disfrutarlo y saber que no hay más nada, pero más nada lindo que ser hincha de River, el abrazo grande para todos, los quiero un mundonazo, les mando un cariño grande, amo River de mi vida feliz día para todos y nos vemos siempre porque siempre, siempre hay que creer vamos River, feliz día a todos y nos vemos en el próximo video